Jorge Enríquez, el primer Vallecaucano en competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 en tiro con arco, tuvo un notable debut al colocarse en el puesto 43 con 655 puntos. Ahora se prepara para enfrentarse a Kazajistán y se avanza a Turquía en octavos de final. Además, otros deportistas colombianos como Santiago Arcila, Andrés Hernández y Ana María Rendón también se destacaron en la competencia y avanzaron a la siguiente ronda del calendario olímpico.